Es la gran apertura de Universal Supermarket con Coca-Cola de 2 litros, 99 centavos. Muslos y caderas, 28 centavos la libra. Agua Paula Spring de 35 botellas, 2,98. Sodas, jarritos, litro y medio, 98 centavos. Arroz puro de 50 libras, 12,98. Pernil, 98 centavos la libra. Salsa de tomategoña, 10 por 1,98. Plátanos, 10 por 98 centavos. Es la gran apertura de Universal Supermarket en la 21 y Federal Street en Candom. Y te llevamos la compra gratis. ¡Gracias!